Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Aquí es el Bochete y se está comentando Si hay algún nuevo video de plugin de Volved Ya sabes, os traigo otro de los escenarios oficiales Llamado Gripe Porcina Uy, la voz como la tengo hoy Dice, el paciente 0 se ha infectado con una nueva cepa Mutada del virus de la gripe A H1N1 Una regrupación genética de la cepa De 2009, con una capacidad Limitada de la letal Dado que antivirales existentes o moderadamente Efectivo contra ellos, sin embargo una vez si Tiene que detectado similitud de la secuencia De la gripe española de 1918 Que acabó el 5% de la oposición Pues vamos a jugar ya Si, esto lo voy a dejar como siempre Y es normal Y si lo voy a llamar así, no lo voy a tocar el nombre Pues tengo la energía hoy chaval Vale Vale, siempre vamos a empezar en Groenlandia Que ya sabéis, que siempre se me suelen quedar las islas Eh, a ver Antes que nada, pausa Y vamos a ver Transmisión Uh, vale, vale Tenemos cositas nuevas aquí Ah, vale Que actualmente empiezo ya con Hostia Que empiezo ya con el virus ya desarrollado Vale, ya sabéis que voy a invertir primero en barco Eh, a ver Vamos a pausar un poco Que se me olvida A ver A ver, me tengo que tomar la pastillita Ay, que maldito estoy Ay La energía esta Me está mandando Bueno, a ver Primero en barco Pues es que se está extendiendo rápido ahora la enfermedad Tío Que la mortalidad tengo muy poco Tengo muy baja Vamos a ver A ver Tienes cientos de humanos Vale, vale De momento lo que me interesa es Eh Expandirme por barco Y ya luego subiendo otro tipo de detalles Eh De hecho lo vamos a poner ahora Míralo, eh Ya he llegado a A la madre patria A Rusia Y ahora aquí se entiendo que se estendrá A través de las Eh Fronteras Eh A ver, a ver, a ver Madre mía Con Irlandia, chaval Joder Que rápido Se está expandiendo ahora Vale Eh Parecido ofensivo Aunque Vale, vale, vale Hostia Ya Ya ha habido una muerte, ¿no? Dos muertos Joder Aunque bueno, está bien Porque así le irá bajando Un poquito a poco Irá poco a poco Destruyendo el país Eh A ver, a ver, a ver, a ver Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí A ver Los cerdos más susceptibles De ser afectados por barato Necho que están baratos De la especie Esto que lo que es Si Es una especie de partícula Y digo Pasada por la víctima Ante efectividad Sobre todo en los aviones Mmm Sí Debo poner eso también De los aviones Vamos a aprovechar ahora El tema de los avioncitos Que creo que todavía no se Ah, sí, mira Ya se ha infectado uno Por avión Ya sabéis que Se me preocupan las islas Que son las que siempre Se me quedan Siempre, siempre, siempre A ver El mundo Contenera todo Tiles Sí, sí, sí No me cuento más historia A ver Oh, bueno, bueno, bueno Bueno Me está preocupando Que no se está expandiendo Demasiado rápido Hacia el sur Tío Y norte Bueno, y el continente Americano Bueno, mira Ya se ha tocado Ya ha topado Uno de las islas Menos mal Ah, mira Perfecto Ya he llegado a Canadá Eh Sudamérica de momento Está intacta Y en las islas estas Que siempre me Me toca un montón La mola Uno, uno, uno Espérate, espérate, espérate Estoy yo fatal de la cabeza Tío, que tengo aquí Un montón de puntitos Eh, a ver ¿Qué es lo que hay aquí De habilidad? El patrón nos dañe Lo que produce Letal y infecciones bacterianas Segundo el antibiótico Lo que produce El impacto Vamos a poner El lado de las mutaciones Que ya sabéis Que me suele molar Y poco más Se puede hacer ya, ¿no? Si no me toca Nada más De ahí Ya sabéis Que yo siempre me gusta Que el virus vaya mutando Y si no me gusta Lo que el virus Está haciendo Pues lo Involuciono Eh, a ver A ver, a ver A ver Uy, tío La ley ya me está matando Chaval Vale Vale A unos muertillos Bien, bien, bien Vale, pues espérate Eh, no Eh, mundo A ver, a ver Que me lleve un control Vale Me faltaría Nueva Guinea Eh, Nueva Zelanda Madagascar Y, hijo de macho Eh, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Por los países pobres En las zonas rurales Que ahora Cuando va a llegar Porque también Está por los países Desarrollados No estaba aquí Esto era Vale Vale Luis se cierra sus fronteras Eh, me preocupa Que todavía no se me haya Estendido el virus A las islas Eh, tío Por el amor de Dios Eh, tío Porque no se me expande A las islas, tío Yo es que me empecé a rayar, tío Vale Por lo menos yo he empezado En África Menos mal Oh, perfecto A ver, me falta Nueva Zelanda Y el Caribe Hostia Espérate, espérate Espérate, espérate Que el virus Está activé A ver, a ver, a ver A ver, a ver Espérate, espérate Eso lo voy a dejar Todavía Voy a subir La resistencia A los medicamentos Y lo voy a dejar Así de momento ¿No? Uf 17% Mmm Mmm Voy a hacer Que el virus Sea Difícil En un laboratorio Y a ver Síntomas No Está en mitad Esto es Portear a las mutaciones Vale, perfecto Oh, perfecto Ya he llegado South America Menos mal Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Oh, perfecto Madagascar Pero, tío Me falta Nueva Zelanda Nueva Zelanda Y el Caribe, tío Nueva Zelanda Y el Caribe, tío Nueva Zelanda Y el Caribe Lo que me falta Vale Subimos eso Hostia ¿Y esto? Conceder la habilidad De conceder la secuencia analítica De la gripe Hostia Hostia Del tirón Hostia ¿Y esto? De momento No lo voy a subir todavía No quiero subir Números de muerte Demasiado rápido Voy a darle aquí A A A A las aves Para que se expanda A través de la frontera Eh Por favor No, tío El barquito este no se va Me quedan dos islas Que son las que me preocupan Tío Oh Perfecto Justamente cuando cerrar Los aeropuertos Y el Caribe Tío Me falta el Caribe Tío Me falta el Caribe Joder Vale Eh Oh Perfecto Vale, 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 vale Pues espérate, espérate, espérate Vale, vale Que sí, que sí Y a ver Espérate De momento No le puedo subir mucho La muerte La mortalidad Porque si no, claro Eh Empezaría Algunos de los países Que se están infectando ahora El número de muertes Superaría A las A los infectados Entonces perdería Voy a dejar que se expanda Por aquí Cuando empiece Ya ve que están Todos los países En rojito Ya es cuando le meto mano Es que aquí La clave Es las islas En cuanto tomen las islas El resto ya da igual Porque se va a expandir Sí o sí Vale En un 50% Está la cura Vale, vale, vale Pues mira, mira, mira Que sí, que sí Que no me cuenten más Mira, ahora Cuando hago así Pau Y pau Venga Códeme esto Anda A ver Cómo va la Joder Angola, tío Tío La Angola No se está Prendiendo Tan rápido Como debería ¿A qué debido, tío? Angola A un país rico No Me está Preocupando, tío No, lo vamos a dejar así A ver Vale Ahora estoy subiendo Uno de muerte Vale, vale, vale Hostia, que Pero de todas formas Está subiendo Demasiado rápido, tío Para ser Para ser un país Pobre Vale, de momento No me preocupa mucho Ahora subir Hostia Presenta acceso A la mejor forma Que presenta contraído Hostia Nada, venga Canadá Ya se va a dejar De enviar Cositas Aquí ¿Qué tal va la cosa, tío? Sube demasiado Sube demasiado lento En Angola, tío Para ser un país Que no es rico En el juego Me refiero De Cosa más rara, tío Vale Estados Unidos Ya se va a ir Traste A ver Un momentito Vamos a ver Qué país está Angola Está andando por culo En Angola A ver A ver Japón Cuánto le queda, tío Japón Ya está más muerto Que muerto Tío Angola Me está tocando Un poco la moral Eh Venga 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 Venga, tío Es que no quiero subir todavía Bueno, sí Venga Voy a empezar a subir la mortalidad Es que flipas con Angola, tío Eh A ver A ver Síntomas Oh, bueno Espérate Vamos a subir esto primero Que da también un montón de mortalidad Hostia Venga Vamos a ver qué tal se nos da ahora Venga, tío Eh ¿Qué está pasando aquí, tío? Vale, vale Hostia Ya digo yo Digo Está bajando demasiado lento la barritas Vale, perfecto Pues ya está Ya hemos ganado Eh Por cierto La enfermedad Esta creo que fue Que no fue tan sonada Como La pandemia que tenemos actualmente Pues espérate Vamos a subir ya la mortalidad No Ya no puedo subir nada más Esto es una cosa Que me toca un poco la moral Vamos a ver Si supone que ya Canadá Está En cero Dice que ya Canadá No existe Japón y Sudáfrica Japón Bueno, Japón Ya le queda ni menos Ves Japón ya Sudáfrica Pero claro Vamos a ver Si supuestamente Canadá Ya ha petado Porque sigue enviando aviones Tío Eh ¿Qué pasa aquí, tío? Ah, vale Ya está Perfecto Hostia Pues nada más, chaval Ya pensé que se me iba a quedar El mapa Fuera Por las islas Uy Qué bonito, tío Pero no mira Menos mal Así que nada Vamos a darle a salir Y bueno, chicos Voy a dejar aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia arriba Si no os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia abajo Y lo más importante Es pulsar la campanita Al botón de suscribiros Para no perderos ningún nuevo vídeo Que suba al canal Chao Chau Gracias por ver el video.